Muy buenos días, qué gusto saludarles, bienvenidos a Tlapoguía, ser de Anáhuac, el programa donde el equipo de Caltonac se reúne todas las mañanas a hacer la lectura del Tonali y que en este caso es un Tonali muy especial para el equipo de Caltonac, es el Tonali en primer lugar número doscientos cuarenta de la cuenta y es el programa número quinientos noventa y dos de esta serie de lecturas que hacemos todos los días ininterrumpidamente de el Tonali diario. En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que nos hacen favor de vernos en el día de hoy, ojalá y disfruten mucho el programa y también a quienes nos verán un poco más tarde dentro de unas horas ya sea en YouTube o en Facebook. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros y en este día muy especialmente a mi compañera Lili que pues porque estamos en su Tonali, es el Tonali de Lili. Lili, felicidades, feliz Tonali, gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, así es, mira que hoy sonrío como una flor, no solo con mis labios, sino con todo mi ser. Estoy muy contenta porque como has dicho, es mi Tonali y es un placer siempre compartir con ustedes y con todos nuestros amigos, los amigos de Caltonac. Así es, ya somos muchos en esta comunidad que estamos en la lectura del Tonali todos los días y también pues es un gusto y un placer compartir contigo estas lecturas todas las mañanas. También quiero dar la bienvenida a Tlacuilo que nos trae para hoy sus imágenes ya como todos los días, preciosas, listas. Tlacuilo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Rolando, también súper contento porque estamos aquí, manteles largos, celebrando a Lili y también con nuestro programa quinientos noventa y dos de esta serie de Tlacuila. Así que bueno, pues por muchas razones es un programa muy especial y bueno, ya más adelante abundaremos en los detalles y el simbolismo de lo que implica precisamente tu Tonali con respecto a tu fecha de nacimiento de Lili. Así es, Lili. Estamos muy contentos de estar hoy festejando este Tonali y pues vamos ya a dar paso a la lectura para ya hacer completa la visión de lo que esta hermosa combinación de Chihuahua y Xochitl tiene para nosotros. Muy bien, pues de nueva cuenta, bienvenidos a todos los que nos están viendo en este momento y bueno, pues vamos a iniciar como siempre ubicándonos en la trecena y recordar que estamos en la trecena Secuautia. El dato de la trecena es el dato más relevante para alcanzar a tener la comprensión total de lo que implica precisamente este sistema tan específico, donde precisamente la trecena es el dato más relevante y por eso siempre lo ponemos al principio. Ya que la trecena es la que nos permite localizar específicamente el glifo en su posición particular dentro de esa trecena, ya que esa posición es única a lo largo de toda la cuenta Tonal Poguali. Es decir, Xochitl, que es el glifo que nos ocupa el día de hoy, solamente va a estar combinado en la sexta posición en esta trecena, en ninguna otra trecena sucede y es por eso que siempre hacemos tanto énfasis en este periodo temporal de la trecena. Y bueno, le toca el turno a Xochitl en la posición número seis dentro de la trecena Secuautia, uno águila, con la señora Xochitl Quetzal y H. Tilton como acompañantes. Así que tenemos la temática de la trecena muy presente y los invitamos a que vean en YouTube, en nuestro canal de YouTube, el programa específico que hicimos respecto a la trecena para que puedan tener la información completa de todo lo que implican estos personajes, estas figuras y todo el contexto que nos presenta este periodo de la trecena. También ubicar este mismo elemento dentro del tonalama, ya que es ahí donde vamos a encontrar los detalles específicos del tonali. Y este es el lugar donde nos encontramos y estas las celdas mánticas que van a colorear y a complementar el día de hoy la lectura. Bien, Chihuase Xochitl. Me gustaría mencionar, ya que en esta ocasión estamos precisamente, como lo comentamos, en un tonali que corresponde al tonali del milio, para explicar algo que es sumamente relevante para que comprendamos cuál es la relación que existe entre el tonali, o sea, el elemento mínimo de la cuenta tonali, en relación con la cuenta gregoriana, que es la que rige toda nuestra existencia actualmente, en términos comerciales, de trabajo, etcétera, etcétera. Ya que se tienen algunas ideas equivocadas y algunas también abiertamente falsas acerca de cómo es esta relación entre el tonali y la cuenta del anual. Tendemos a pensar que los 52 años es cuando sucede el tonali exactamente el mismo día gregoriano en el que naciste, y eso es un error, ya que eso sucede solamente a los 42 años. A los 52 se cumple una regla muy importante que nos ayuda a comprender otras cuestiones en relación con el tonali y el año, que es la siguiente. Hoy estamos en el tonali de nacimiento de la persona y estamos en este momento a 13 días, es decir, a una trecena exacta de que suceda precisamente el tonali de la persona. Eso es lo interesante. Así que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque es ahí donde podemos entender cuál es la relación precisa entre el tonali y la cuenta gregoriana. Esta relación ocurre de manera orgánica, ya que recuerden que el tonali, pues, de alguna manera fue desplazado después de que la invasión sucedió y que hubo esta destrucción y ocultación de los datos con los que operaba la cultura antigua. Y entonces se colocan unos nuevos y es como comienzan a ocurrir este tipo de relaciones que hay que comprender, también para descubrir a qué se refiere y de qué manera se relacionan estas cuentas, ya que por ahí están pululando un montón de ideas y un montón de cuentas, entre comillas, que lo que hacen solamente es confundirnos y llevarnos precisamente a la incomprensión plena de este sistema tan particular. Y habiendo dicho todo esto, vamos a enfocarnos en Xochitl, la flor. Evidentemente alude a un florecimiento, un crecimiento, un avance, una progresión que nos ha llevado precisamente a un lugar específico en el que ya brillamos, ya tenemos un crecimiento notorio, ya se nota y entonces la flor se muestra en todo su esplendor y eso es a lo que alude la flor, a todo ese resplandor, a todo ese mostrar el avance que ha surgido, porque acuérdense que la semilla surge de la planta y el punto final, el punto culven de esa progresión, de ese avance, de esa evolución, es precisamente cuando de la planta surge la flor. Así que la flor alude a todo eso, a esa madurez, alude a ese crecimiento, a ese florecer, a ese brillar con luz propia, ya que tenemos precisamente a Xochitl como la patrona de este glifo. Y es interesante porque Xochitl resulta que es la patrona de la trecena y también es la patrona del glifo de hoy. Así que tenemos a una doble Xochitl, y por eso también es muy relevante este tonali, no solamente por ser el tonali de nuestra patrona de Lili, sino que además es un tonali, prácticamente el único que podríamos pensar en los 260 tonalis, donde Xochitl, la flor preciosa, la belleza, la inspiración, la sensualidad, el arte y las flores confluyen por partida doble. Así que díganme si no es un tonali especial y único en ese sentido. Al igual que todos los tonalis, pero ese tipo de confluencias, bueno, en ocasiones nos causan sorpresa y nos causan admiración precisamente por la forma en la que están construidos y que nos revela precisamente que el sistema no solamente es perfecto en su construcción y en su constitución, sino que además nos revela cuestiones que de otra manera no tendríamos en cuenta a menos que sigamos el tonal. Y es que justamente a lo que hay que atender es a las peculiaridades de un tonali y porque nos está diciendo algo. Y en este caso, lo que precisamente se está enfatizando es Xochiquetzal y la flor. No hay otro tonali que enfatice de esa manera el sentido que tiene la flor. Y vamos a deslozarlo en varias cuestiones. En primer lugar, es el producto de la evolución de un ser. No debemos olvidar que también los antiguos mexicanos eran cultivadores de muchas flores. Entonces, para ellos también era entendible y comprensible que el resultado final del trabajo de cultivo y cuidado y depuración de una planta era el ver surgir a la flor. Por lo mismo, la flor como una especie de adjetivo dentro del contexto del tonal amatl tiene precisamente esa idea. Si ustedes se dan cuenta, cuando quieren poner una vasija como un alimento bello, hermoso, depurado, producto del conocimiento, del arte y de todo, se ponen flores. Cuando precisamente se le va a dotar de una cualidad de depuración a un ser, como por ejemplo, a esos personajes que vemos sentados en el Iqipali, lo que se coloca en su cabeza para indicarnos el carácter de su pensamiento, de su pensar, de su sentido del mundo, se ponen flores. De tal manera que eso nos indica precisamente qué es lo que está haciendo la flor. Por eso podemos decir que la irradiación del tona del día de hoy es un tona que tiene ese carácter. Esa posibilidad de hacer brillar la depuración, de preponderar la belleza, de ser parte de una creación. Entonces, esa es creo que el principal punto de énfasis que se tiene aquí en este tonali y por la razón por la cual tenemos una doble sochiquetzal en el tonali de hoy. Ya veremos en un momento más cómo otros aspectos del mismo glifo se enfatizan al combinar no solamente con el número, sino también con la señora de la noche, que es en este caso, y también con las imágenes mánticas. Así es, sochiquetzal es una chispa, es una flor preciosa, es creación, es encanto, es belleza. Alude también al quetzal porque también el quetzal es tan precioso. Entonces, me imagino la flor la puedes relacionar con una mariposa también. Hay muchos cantos que aluden precisamente a esas metáforas de ver cómo las flores pierden los, o sea, se desprenden los pétalos y se vuelven mariposas. Se van en el tiempo, en el espacio, llevadas por Egecat. La flor del cacao, por ejemplo, que es muy bonita, tiene un canto, un verso, dice, el cacao floreciente embriaga mi corazón, embriaga mi corazón. Con él ande yo adornado y de igual modo también pueda ir mi corazón que no se marchiten las flores. La amistad es lluvia de flores preciosas, blancas, bedijas de plumas de garza, de plumas de quetzal, se entrelazan con preciosas flores rojas en las ramas de los árboles, bajo ellas andan y liban los señores y los nobles. Entonces, en esta cosmovisión, las flores aluden precisamente a todo lo que genera un pensamiento creativo, una palabra que es de amor y que es hermosa, que sublima, que fascina, que enamora. Entonces, este tonali a mí me gusta mucho porque está, como bien dijiste, muy conectado a Xochiquetzal. Así que, si pensamos en la pareja, la dualidad de Xochiquetzal, pues es Xochipilli, que es el que conoce también todas las flores. Las flores no solamente adornan, no solamente nos brindan su aroma delicioso, las flores también nos sanan, nos embellecen, nos nutren. Las flores significan ser esa máxima expresión de la filosofía del Semanagua. Entonces, cuando decimos quiero ser un guerrero florido o quiero tener una palabra florida, estamos hablando, quiero expresar toda la grandeza que hay en esta cosmovisión, en esta filosofía. Eso significa ser florido. Además, también significa una conexión directa con todos los, todo el mundo vegetal. Porque, aunque no todas las plantas tienen flores, todo el mundo vegetal nos enriquece. Y bueno, qué decir del número que nos acompaña. Pero bueno, para eso, les cedo ahora la palabra al flacuilo para que nos introduzca el número. Ya que estamos encarregada, te hubieras seguido derecho. Muy bien, pero bueno, vamos a darle orden a esto y bueno, pues, justamente recordemos que cada uno de los glifos, a pesar de que aparecen trece veces a lo largo del tablero, en cada ocasión que aparecen lo hacen en combinación con distintos elementos que le vienen precisamente de la posición que tiene dentro de la tercera. Y en este caso es el número seis, un número que alude al mitla, al lugar de oscuridad, al lugar de lo primigenio y de donde precisamente ocurre la creatividad. Mi plantecutli es el señor del mitla, es el señor de ese lugar de reposo, de oscuridad, silencio y de la muerte. Y como siempre hemos dicho, no necesariamente tenemos que entenderlo en los términos en los que banalmente pudiéramos pensar que la muerte simplemente cuando dejamos de respirar y se acabó el asunto, a eso alude mi quisly y se acabó o mi plantecutli. De ninguna manera, el mitla abarca muchísimos ámbitos y de manera reiterada lo hemos comentado, ya que es la oscuridad, la noche y el mitla lo que constituyen el lugar de donde precisamente todo es creado. ¿Sí? Es ahí donde precisamente se crean las ideas, es desde ahí de donde viene la creación de todas las cosas. Así que mi plantecutli como señor el día de hoy nos abre la posibilidad de combinar los atributos de su chiquetza, de color, de flores, de florecimiento, de vida, de belleza, de armonía, con estas otras cuestiones que le vienen precisamente con el mitla. Imagínense, una flor que representa vida, colorido y llantez, en combinación con algo que aparentemente es contrastante con su naturaleza, que es el mitla, la oscuridad, que también, como ya lo mencioné, implica la creatividad porque es desde la oscuridad, de esa oscuridad de donde viene precisamente toda la capacidad creativa. Por otro lado tenemos a Chicuati, un personaje, más bien un ave que acompaña no solamente a Tonati, sino que además también corresponde a un ámbito nocturno, a un ámbito de oscuridad. Este ámbito que además hay que recordarlo que todo lo que es la parte de la oscuridad y de la noche también corresponde a lo femenino. Chicuati es la lechuza y al igual que el tecolote con el cual comparte parte del mismo tipo de aves, lechuza, el búho, el tecolote, nos está volteando a ver directamente a los espectadores, a los lectores de Tonali en este caso, porque todos los personajes miran de perfil excepto Chicuati y Tecolote. Dos aves que como ya lo dije están asociadas a la noche y a la oscuridad precisamente por la capacidad que tienen de ver más allá justo donde los demás no lo pueden hacer. Por último, mencionar que Chachutlicue, la señora de la falda de Cades, el agua, la fluidez, la adaptabilidad, vienen a sumarse precisamente a todas estas cuestiones en donde, bueno, ya podemos adivinar y ver de manera muy clara que la fuerza femenina está hoy bastante poderosa, con Chachutlicue, doble Xochiquetzal, puestas en esta coordenada tan particular donde Chachutlicue nos trae estas otras cualidades, todas las cualidades del agua, todo lo bueno que el agua tiene como característica y lo podamos imaginar como atributo en el ser humano están presentes también en día Miclantekutli es un numen que a diferencia de como digamos estas palabras como nos lo han vendido muchas veces no tiene nada que ver con lo trágico es finalmente el principio creador más importante que hay lo vemos reflejado en los mitos donde Lili nos puede contar más acerca de eso pero sabemos que el principio creativo justamente se halla dentro de Miclantekutli además está relacionado con otras ideas y conceptos muy importantes e íntimamente ligados al tonalpohual y en primer lugar el del cambio siempre que el guerrero asume un cambio verdadero entonces lo que tiene es una muerte del anterior del que fue anteriormente y el surgimiento de uno nuevo es decir para esta cosmogonía no puede haber transformación si no hay muerte de lo anterior por lo tanto para la cosmovisión que nos plantea el tonalpohual indiscutiblemente en cada uno de sus tableros es que constantemente nosotros estamos muriendo y renaciendo muriendo y renaciendo y ese es parte del sentido de esta filosofía por otro lado también tenemos el otro sentido que es estupendo que es el del plano onírico como seres del onírico nosotros nosotros también vamos al lugar de Miqulantekutli al lugar donde reina Miqulantekutli y es precisamente ahí donde se cultivan las flores hay un texto de los del siglo XVI que cuando está describiendo dice Inzochitlalpan le llama ese lugar ese plano quiere decir que es el lugar de flores y es así porque así como nos refieren precisamente los mitos que es un lugar del cual se trae el digamos el ingrediente de la creación de lo creativo el mundo onírico es exactamente igual el mundo onírico es una fuente de enriquecimiento de la vida nosotros vamos ahí por las flores con las cuales venimos a este mundo y creamos y hacemos posible este mundo pero lo que pasa es que necesitamos estar más atentos a lo que pasa en ese mundo que no está disociado forma integra una unidad con el mundo de la vigilia en el cual habitamos comúnmente tenemos además hoy como acompañante a un ave que es un ave fantástica porque es un ave nocturna con una gran visión es un ave cazadora también es un ave con una capacidad de observación tremenda por eso la ponen como un emblema y por su misma relación con la nocturnidad la nocturnidad que refleja también al Nahual puramente esa ave nos está observando y nos está indicando cómo desde el punto de vista de lo Nahualico se tiene una visión distinta se ve a través del tiempo y eso es lo que nos indica como parte final para cerrar la comprensión de lo que este tonal implica ante todo esto tenemos a Chachuitlícue que representa varios aspectos en primer lugar es la parte femenina de una dualidad esencial que es la dualidad del agua recordemos está totalmente ligado aquí todo tenemos por un lado a la flor pero la flor se alimenta precisamente del agua y del sustrato que de alguna forma también está representado a través del mitlán y del mitlán tecutre pero tenemos aquí en primer lugar el agua como una parte que da pie y posibilidad de la vida pero también como símbolo el agua que representa a Xochiquetzal porque es un agua distinta ¿por qué? porque Tlaloc representa el agua que está en los aires el agua que llueve la nube Xochitrico representa por otro lado el agua que está en la tierra que es finalmente el agua que nos bebemos el agua que hace posible la vida el agua que circula el agua que limpia el ambiente y ya como como una visión mucho más filosófica tenemos al agua en el sentido del fluir porque precisamente lo que nosotros adquirimos a través del tonalcowali es el sentido del flujo del tiempo el flujo del tona el tona y el tiempo están íntimamente ligados entonces cuando nosotros vemos el fluir diario del tona que es lo que nos da el tonalcowali el tonalcowali nos enseña las manifestaciones del tona en cada uno de los tonalcowali entonces lo que estamos viendo realmente es aprendiendo a vivir en ese flujo y ese es uno de los símbolos esenciales también que representa Xochitliquid así que entonces tenemos una fuerte alineación de símbolos relacionados con lo femenino que además implican creación vida posibilidades de proliferación y tenemos por otro lado la fuente y la esencia desde donde nosotros podemos extraer todo lo que requerimos para ser creativos para crear precisamente para cultivar y llegar a esa posibilidad de belleza que es la depuración en flor fíjense que las mujeres de Chalco cantaban vayamos a buscar flores vayamos a cortar flores aquí están aquí están son flores de fuego flores de escudo que despiertan el deseo y prodigan dicha y hay muchos mitos relacionados con las flores primero el que hemos contado ya otras veces es como las flores nacen porque un sinacantli mandado por Quetzalcóatl y además creado a través de su de su pues de su fluido masculino y vital va y toma una fracción del sexo de Xochiquetzal y se lo lleva al mitlán y en el camino cada gotita que cae se convierte en una florecita blanca pero todavía no tienen aroma las flores hasta que llega esa porción de tejido de esa parte creativa de Xochiquetzal al mitlán y le hacen los honores entonces dicen surge el aroma de las flores y las flores más grandes así que el mitlán que está representado por el número 6 es un espacio de creación y el 6 significa solidez experiencia sabiduría cautela recuerden recuerden que ahí en el mitlán se guardaban los huesos esos huesos con los que Quetzalcóatl generó a esta quinta humanidad hay versos que narran que los niños vienen de allá del mitlán descienden fíjate ya se dicen del mitlán descienden entonces el mitlán es un espacio en el ultramundo es el wícate es un lugar que está representado por el 6 y esta ave maravillosa que tiene los ojos tan abiertos es una invitación a que nosotros entremos a ese espacio del mitlán y podamos ver más allá podemos encontrar esas semillas corazón que se guardan ahí hay otra historia muy bonita que alude a las flores y que es a la flor de Sempasuchi que ustedes conocen que es tonada y que además esta flor fíjense que antes de marchitarse la semilla ya está lista para generar más plantas entonces para unos pueblos de Puebla de la Sierra de Puebla la flor es una flor cargada de energía precisamente por eso porque da la semilla sin siquiera haberse marchitado ya está cuando está abierta la flor la semilla ya está lista para generar más vida y hay una historia muy bonita en donde un guerrero y una chica quedan conectados a través del tiempo una convertida en una flor de Sempasuchi porque estaba muy tonada y estaba esperando a su amor el guerrero que lo convirtieron en colibrí y hay otro pueblo que no es de aquí sino es vecino pero sin mal no recuerdes en Paraguay que hay una historia de una doncella también muy bonita cuya población estaba en pleito con otra del cual había un joven también muy guapo y que también era guerrero y entonces ellos se veían a la orilla de un río ahorita que está Chalchitlíco presente como señora de la noche ahí se veían y ahí se se amaban y se platicaban y todo pero pues los pueblos estaban enemistados entonces no les iban a permitir casarse cuando ella llega a una edad en que ya tiene que escoger o tiene que empezar su vida en pareja el padre le asigna a otro guerrero de su pueblo y ella no quiere entonces va otra vez al río y bajo la luz de la luna le pide al ser superior que que la transforme en algo pero que no permita y me acordé de la historia de Dafne que dice que no permita que que su padre la case con otro hombre que ella no ama entonces está tan tan agobiada que le conceden ese deseo y la vuelven una flor pero se la llevan a un lugar en donde nadie la pueda encontrar entonces cuando este joven guerrero vuelve ahí a esa orilla del río donde se veía con su amada varias veces y no la encuentra y no la encuentra se le aparece un ave y le dices que ella fue convertida en una flor pero pues solamente nuestro creador sabe en dónde está entonces él se desespera y le dice por favor conviérteme a mí en otra cosa porque yo no puedo vivir sin ella y yo quiero irla a buscar y entonces lo convierte en un colibrí y por eso es que el colibrí anda en cada flor poniendo su piquito porque anda buscando los labios de su amada él sabe que cuando la encuentre la va a reconocer entonces es una historia muy bonita de cómo uno puede entender que en la vida los grandes amores no se pierden y las grandes la esperanza y la fe siempre debe permanecer porque va a haber un cambio que se va a dar y eso significa fluir en la vida aceptar las cosas como vienen y no quedarnos en pensar que fluir es agarrar tendencias nuevas y andar a la moda no fluir es deber creer asumir que tenemos un papel importante y que estamos aquí para darnos con amor con entrega con entusiasmo no importa en donde estemos siempre podemos aportar algo así que yo los invito a que hagamos conciencia de que estamos en una coordenada maravillosa en la que podemos ser esas flores que brindan toda la grandeza de su ser que podemos ir al que podemos encontrar semillas corazón que podemos mostrar la sabiduría adquirida por la experiencia y que somos capaces de ver no solo en la luz sino también en la oscuridad porque nos acompaña esta ave maravillosa así que potenciemos tanto nuestro tonal como nuestro nahual que hoy se hacen presentes pongámonos en armonía recuerden que el que ahorita hay mucho por la temporada representa el amor eterno y el amor es la gran fuerza maravillosa que mueve todo genera un movimiento que trasciende cualquier barrera del espacio y del tiempo muchas gracias Lili gracias Rolando ciertamente es una coordenada muy especial con una gran carga de creatividad de belleza de agradecimiento de grandeza vamos a ver qué nos dicen las imágenes de pronóstico y van a ver cómo la ofrenda y la recompensa también son parte de esta coordenada en la parte de abajo tenemos como les decía la ofrenda como parte de también de este tonal y especial donde hay una ofrenda muy especial porque tenemos una superposición de elementos que normalmente vemos de manera separada pero aquí las vemos todos juntos y además la ofrenda en relación con el autosacrificio en un burto en la parte de abajo vemos una tinaja de pulque una una tinaja de pulque de color blanco con espuma arriba lo cual lo relata inmediatamente y adornada con un chalchihuite que además nos está indicando una cualidad específica de ese líquido en especial que es que es un líquido precioso el chalchihuite recordemos que alude a la gota de agua como la joya como lo más precioso indicándonos que los líquidos tienen esa cualidad y especialmente este que es nutritivo que es delicioso y que además nos altera la conciencia de una manera muy especial que estimamos mucho todos los que la consumimos y que bueno pues también nos lleva a imaginar por qué razón está de manera tan bien representada y tan grande en este lugar en esta ofrenda arriba de la espuma vemos uno que lo lo la bola de caucho y chapopote que utilizaban precisamente para que se quemara de manera muy lenta y que además estaba adicionada con elementos especiales para volverla un aromático uno que transformara el ambiente en un lugar cotidiano y rutinario en algo especial además encima otra vasija más de barro seguramente por el color que representa está no solamente adornado con flores sino conteniendo o sosteniendo a un bulto sagrado esos bultos que sabemos que donde estaban contenidas las reliquias en muchos casos también hasta los restos de los antepasados todo lo valioso todo lo que valía la pena conservar y perpetuar y tener como reliquia como un objeto valioso estaba contenido en esos bultos y por si fuera poco dos espinas de maguey sangrantes es decir que ya han sido utilizadas clavadas en ese bulto y adornadas también por dos flores lo cual también le añade otra cualidad extra si de por sí es un elemento precioso y sagrado las flores nos indican pues un grado más allá de todo lo que estamos mencionando en la parte de arriba también en la escena armántica en la misma columna en la parte de arriba vemos lo que les decía que es la recompensa que está constituida por una ofrenda de tamales una gran vasija de de tamalitos ahí adentro que tiene dos pantlis de color rojo pero lo interesante es que hay un quetzal descendiendo para reclamar la ofrenda es decir la ofrenda se dispone como una especie de comunicación o reciprocidad con el mundo de arriba con el mundo de lo divino con el mundo de lo trascendente esa otra dimensión a la que no podemos acceder directamente desde el mundo físico pero que podemos aludir y a la que intuimos podemos comunicarnos con ella esa ofrenda ha recibido como ofrecimiento como ritualidad obtiene una respuesta en forma de este quetzal que desciende del cielo para reclamar la ofrenda recordemos que el quetzal es todo lo bello todo lo lo valioso ¿sí? todas las virtudes están representadas mediante el quetzal y sus plumas así que esta ave preciosa desciende del cielo específicamente para reclamar la ofrenda que ha sido dispuesta precisamente con la intención de recibir esos dones y esas virtudes desde arriba es muy poderosa la imagen de abajo porque nos está vinculando aspectos que son esenciales y que sobre todo nos orientan acerca de la jornada del día de hoy en primer lugar el pulque que sabemos que es una bebida sanadora y ritual podríamos decir que son sus principales cualidades que nutre que genera bienestar en el cuerpo pero también en el interior en el ser y que a la vez es capaz de modificar nuestra realidad eso ya nos está indicando la línea del ritual hay que ver y no es raro estamos en el 6 tenemos a Chicuatli tenemos a Mictlantecutli quiere decir que entonces hoy es una jornada de visión ahí están tanto el ave como el mismo Mictlantecutli nos están indicando un acto de visión pero hacia dónde tiene que apuntar nuestra mirada eso es lo interesante en primer lugar está el bulto donde obviamente vamos está recopilado toda nuestra herencia como seres humanos hablemos ya más allá salgámonos también de las fronteras de la Nahuac y pensemos como seres humanos toda nuestra herencia como seres humanos es todo el conocimiento todo lo que existe bueno es importantísimo tener eso pero de todo eso de todo eso que existe de todo ese gran acervo que tenemos como seres humanos hay una parte que nosotros hemos recopilado en nuestra vida nosotros hemos coleccionado determinados conocimientos que nos han interesado desde que somos pequeños inquietudes que nos han movido que examinamos constantemente cuando vamos a Mictlán venimos precisamente de un examen de Mictlán estuvimos en Mictlán ayer hoy entonces bueno todavía en esta jornada también nos salimos de Mictlán entonces quiere decir que tenemos una depuración de esas reliquias que vamos guardando de ese pasado de ese conocimiento de esas herencias que tenemos en la humanidad tenemos nuestra propia colección pero para que esa colección rinda las flores de flores si necesitamos nuestra fuerza de voluntad meterles voluntad como lo hemos dicho en esos programas integrar todo eso esos saberes que tenemos a nuestra disposición a nuestra vida y practicarlas y ahí entonces ya se va a convertir en parte de lo que nosotros somos la otra parte siempre está muy asociada recuerden que tenemos en un tonalá en una vuelta completa tenemos cinco descensos del quetzal y hoy estamos en el cuarto fíjense nada más el cuarto el cuatro que es un número que nos implica un estado de aprendizaje de tránsito por los cuatro rumbos bueno el quetzal que está descendiendo hoy es el cuarto de los cinco que descienden el último es el que ya llega en el cierre final de todo el tonalá pero este quetzal que en el día de hoy en primer lugar tiene dos elementos que están también muy relacionados el primero de ellos es que tiene una ofrenda una ofrenda muy rica una ofrenda grande una una quiere decir que hoy se es un buen día propicio para poner una para hacer ofrenda para hacer ritual pero lo interesante de esto ah bueno y además están los pantles quiere decir que es un día que hay que combinar ritual con sacrificio ritual con nuestra disponibilidad la disponibilidad de nuestro tonalá ante eso pero el augurio estupendo de este día es que si hacemos esa tarea el quetzal desciende y esa es la representación del descenso de los dones además está unido estrechamente en esta ocasión por eso cada tonal es específico está unido o hace uno con el mismo glifo fíjense pónganse a pensar en primer lugar tenemos a la doble xochiquetzal y hoy estamos en la flor y tenemos al quetzal haciendo ese manifiesto la flor como elemento de coronación del cultivo y la depuración del ser y la recompensa absoluta del quetzal que desciende y todo eso obviamente se encarna en la xochiquetzal del día de hoy así que es un tonalí excepcionalmente bueno sus augurios son totalmente positivos pero lo que ese augurio da finalmente es la continuidad de nuestro propio trabajo de esas espinas que implican el sacrificio y sobre todo la conciencia que tengamos de las herencias que poseemos para cultivarlas depurarlas y constantemente convertirlas en flores cada trecena cada veinte días cada vez que una flor aparezca es una inspiración para que estemos en un constante florecimiento de nuestra mente y de nuestro ser así es estamos ante una coordenada de mucha energía mucho poder como dices hacer ritualidad autosacrificio entregarse con plenitud con amor las reliquias que están ahí presentes pues precisamente hablan de todo eso que hemos ganado a través del tiempo y estamos listos para un florecimiento un gran florecimiento por eso les quiero compartir este que he escrito para esta coordenada en la que el águila le dio el nombre a esta trecena se cuautli y su chiquetzal pues está montada a lo mejor en un águila ¿no? eso me gusta esa idea o somos águilas que traemos flores o somos esas flores que tienen la fuerza del águila porque ustedes han visto que en en el concreto a veces emergen las flores entonces ahí está esa fuerza esa voluntad de la que hablabas y bueno dice así florecimiento en Omeyocan allá en Xochitlicacan donde crece el árbol del sustento se pasea Xochiquetzal advocación juvenil de Tonacacigua chispa generadora creatividad intuitiva dulce aroma en piel juvenil deleite de Hecat que siendo el viento la caricia se arremolina y desprende de ella a tomas colores que caen como mariposas así nacen en el Tlantiquac en medio del corazón de los más iguales las flores así que el conjuro es este hoy yo mismo soy Chihuase Xochitl de la sangre de Xochiquetzal he nacido en el Mictlán y voy por la vida ofreciendo mis pétalos cual chalchuhuites brindo el aroma de un espíritu joven y osado pues yo soy la gracia de la diosa creadora de hermosura exquisita miel que se derrama en sonrisa que enamora estrella que ilumina pluma de quetzal aroma que hipnotiza flor de esperanza de quien conmigo comparte la fortuna de ser un ser de anago muchísimas gracias Lili gracias Rolando reflexiones muy muy reveladoras y muy inspiradoras en esta coordenada tan especial con una doble su chiquetzal con dones que descienden precisamente en respuesta y en recompensa a todo lo que hemos rogado así que bueno pues yo me permito brindar salud Lili por tu tonali si y no dejar de recordar una vez más que precisamente esto marca estamos exactamente a una tercera de tu cumpleaños y ese es ahí donde vamos a entender lo que al principio explique de la relación directa entre el tonal con Wally con la cuenta gregoriana que bueno pues así es como debemos llevarla para entenderla y pues ocuparla y entonces bueno pues con eso damos inicio con tu tonali damos inicio a la celebración de tu cumpleaños así que tenemos 13 días para celebrar así que bueno pues demos inicio a todo ello con este programa y con estas menciones y bueno pues no nos resta más que agradecerles mucho su atención y también por compartir y no sé si mis compañeros tengan algún comentario final sino que sí solo quisiera decir que exactamente nos encontramos a 20 días del final del tonal además exactamente 20 días y un comentario más nada más le voy a decir que una cosa que mi mamá me enseñó es que esas florecitas que nacen en el pavimento son medicinales también hay unas que son amarillitas chiquitas son medicinales así que ahí en el pavimento no solamente nacen las flores sino que además son medicina la persistencia de la vida así es así es la vida así es pues yo que más orgullosa estoy de ser de esta trecena y de este tonal y sí ciertamente creo que nosotros podemos ser como las flores podemos ser también medicina podemos ser quienes alegren el corazón de otros podemos ser quienes sanen y quienes con su palabra pues convoquen y inviten a vivir esta hermosa filosofía así que bueno pues hoy nos toca hacer a todos unas flores maravillosas y bueno pues a demostrarlo un placer compartir salud excelente día para todos y sobre todo un muy provechoso chiquase xochit felicidades salud feliz feliz